Hola, hola, gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con más de FIFA 17 y la historia de Alex Hunter en, ya saben, el equipo de Aston Villa. Este, ya habíamos anotado algunos goles en el partido anterior, creo que se abrió más el arco. Jugó un poco mejor Alex Hunter, pero aún necesitaba mejorar mucho más. Entonces, bueno, vamos a sacar algunas habilidades, aunque acá vamos a ponerle más regate, más pases. ¿Para qué quiero esto, huevón, de defensa? Pero bueno, vamos a ponerle un poco de defensa, ¿para qué? Pero bueno, vamos a tratar de seguir aumentando, tratando de jugar lo mejor que se pueda para que el equipo gane, ¿no? Y escalar posiciones y para que la gente de los Spurs, o sea, el Tottenham se haya, no sé, arrepentido, debe haber dejado a un goleador como Alex Hunter. A ver qué tal nos va en esta parte. Debería estar entre los titulares, ¿no? Porque acabo de anotar un gol, pero bueno, con el entrenador este no se sabe, la verdad. Creo que sí estoy entre los titulares, por ahora. Ya saben, así a veces cuando no anotamos un gol nos van bajando y así, y así, y así. Ya saben cómo es esto, ¿no? A ver. Arremate desde cerca. Bueno, eso nos va a ayudar para subir posiciones, ya que los remates es lo que mejor se nos da por ahí. A ver. Ahí está, buen disparo. Con esa potencia, huevón, debe pegarle a Alex Hunter. ¡Uy, mierda! No vi. Con esa potencia debe pegarle siempre para ser un goleador. Uy, felizmente a lo último cambié, huevón, le iba a tirar bien alto. Ahí está, mira, mira, mira qué bien le pega. Listo, excelente. Tiene que seguir entrenando más Alex Hunter. Es que a veces se le dan los goles, a veces no, no sé. La verdad, esto lo han tratado de grabar seguido. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Contra un portero, ¿no? Eso está bien, huevón. ¡Uy, mierda! Ahora con defensas. ¡Uy! Palo. ¡Ah! Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Uy! Para hacer mis huevadas. ¡Uy! A ver, ahí va. Arranca Alex Hunter. Mira, mira cómo cuesta, huevón. Ahí, dale el pase. No, malo el pase. A ver. Ahí, mira, mira qué buen pase. Ahí está, gol de Alex Hunter. Ahí va. ¡Uf! Ahí va. ¡Ay, no le llegó! Ahí va, va, va. Va Alex Hunter. Ahí, mira cómo lleva, lleva Alex Hunter. ¡Buena! Uy, me dejó ahí todo el arco. ¡Buena! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Buena! Ahí, abre para ahí. Eso, el arquero también es un boludo. Ahí va Alex Hunter, solo Alex Hunter ante el arco. Alex Hunter, gol. Ahí, a ver. ¿Dónde se mueve este sonso? No, pero no seas huevo, pues. Ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Esa fue falta! ¡Esa fue falta! Mira, mira, mira Alex Hunter, Alex Hunter. ¡Uf! Ahí la cagué. Ahí va. Mándale, mándale el pase a Alex Hunter. Ahí va. ¡Uf! Se la sacó el portero. Mira, mira, mira lo que hace Alex Hunter. Buen pase. No se mete en nadie. Ahí está. ¡Oh! El puto palo. ¡Ah! Mira, no había visto que no hay portero. Ahí va Alex Hunter. Está bien, está bien. Buen entrenamiento. Eso era pases y gol. Pases y gol. Pensaba que solamente tenía que enfrentarme el portero, pero era pase y gol. Listo. Ahí está. Ranking A, ranking A. Eso nos va a ayudar un poquito. Ranking A y B. Está bien, está bien. Eso nos va a ayudar ahí a seguir de titulares. Bueno, puede que la mayoría de partidos en esta parte los juguemos de titular. Y a ver si anotamos. Lo importante es anotar. Porque no solamente los entrenamientos ayudan, sino anotar. A ver. Siguiente partido. Ah, no. Viene más entrenamiento. Hay que tratar de seguir. Entrenamiento libre. O sea que nosotros podemos elegir. Vamos a elegir disparos. Para afianzarnos ya, carajo. Afianzarnos como titulares. Porque aquí creo que yo puedo elegir. Ok. Great players. Great collectives are forged by hard work in training. So today we train is hard as we do every other day. Qué tipo de entrenamiento quiero hacer, ¿no? Eh, a ver. A ver, a ver. Quiero hacer un regate. Este regato en medio. Y disparos. Disparos calculados. Disparos bombeados. Disparos medios. Disparos a distancia. A ver. Esta huevada siempre me cuesta. Pero es importante saber esto. A ver. Esta huevada siempre me cuesta. Por esto, huevón. Por mantenerse en la linecita de mierda. Ahí hay que bajar un poco la velocidad. A ver. Ahí, ahí, ahí. Esta es la que me cuesta. Ahí está. Bien. Vamos. Ahí, ahí en la cagada. Aquí en la cagada. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Alex. 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 Arranca. Alex. Alex. Ahí. Me ganó por un poquito. Le dije puta. Pero no importa. Igual arranca. Alex. Toma. A ver. Nos falta en esta huevón. Nos falta bastante. A ver si le hago el nuevo. Es que no sé qué mierda. ¿En qué fallo? ¿En que no toco las líneas o qué carajo? O tengo que hacerlas todas seguiditas. A ver. Ahí, ahí, ahí. Uy. Ahí la cagué ya. Ya. Me fallé ahí. Fallé. Fallé. Es que algunas te dan más que otras, creo. Ahí está este puto de mierda. Siempre me gana. Esta vez no me va a ganar. Esta vez no me vas a ganar, cabrón. Toma. Listo. Mira. Y si me hubiera hecho de frente en eso, le hubiera ganado. Esta vez. Lo que pasa es que no le llegué a ganar al tipo este. Pero hice trampa ahí porque me pasé de un lado a otro. Me hubieran dicho de un principio, huevón, ¿no? A ver. Tiros. Bueno, esto no es tan difícil. Con este recuperamos también, para sacar un ranking A. De esto estoy acostumbrado. Yo lo he hecho bastantes veces. Estos entrenamientos. Los puedo simular, los entrenamientos. Pero de repente los cagales, prefiero hacerlos yo solo. Prefiero hacerlos yo. Constatar de que haga un buen ranking. Ahí va. Entrenamiento. Uno por acá, otro por allá. Ahí va. Ya lo hicimos. Excelente. Poder. Eso. Ahí está. Le pegué demasiado fuerte. Allá. Eso. Y ahí va. Muy fuerte, huevón. Una más. Y ahí. Listo. Bien. Sacamos A y B. A y B. Eso nos va a ayudar para afianzar en el titularato. Para que no nos saquen. Titular. Titular indiscutible, huevón. Alex Hunter, carajo. De Last of Us nunca debió dejar ese titular. Jamás. Ahí está. Listo. Titular indiscutible. A ver qué nos toca. Qué partido sigue. Ojalá que la racha siga de Alex Hunter. Pero depende del equipo también que ayude. Dice. Seguimos. Siguiente partido. Uy, uy, uy. Viene el partido contra Rottenham. Ok. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Alex Hunter. Es que aquí es más que todo ir jugando por pasecitos. En pasecito, en pasecito podemos llegar a jugar bien. A ver si... No sé. No sé en la verdad cuánto dura el camino, el trayecto. No sé. Porque ya van varias partes. En que hemos estado por ahí altos y bajos, altos y bajos. A veces goles, a veces no. Jugando de titulares. Otros partidos no. Y cosas así. Pero yo confío en Alex Hunter. Es un gran jugador. Solamente que por ahí que el equipo no le ayuda mucho. Bueno, vamos contra Rottenham. Aston Villa, Rottenham. Ahí está. Vamos a Alex Hunter, carajo. A ver que el equipo juegue bien. Que le ponga ganas y tocamos por abajo. Y vamos a hacer un buen partido. Yo sé. Yo sé. Bueno, vamos, vamos, vamos. Con todo, con todo. Aston Villa. Ahí. Arrancamos. Ya para ver un partidazo de aquello. Lo que se nos viene a continuación. Tendría que yo jugar más, weón. Mostrame más. No, no. Mira, ahí había pasado otro. Ahí, mira. Se demora un culo en soltarla. Ese es el problema, weón. Mira, ahí el otro tiene que ir de frente a la marca. Que ya se había equivocado en el pase. A ver. Marca, 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 marca. Marca, marca, marca. Bueno, yo me voy a mantener en mi lugar mejor. Mantengo en mi lugar y que la máquina haga su trabajo de quitar el balón. Si no, no puedo hacer otra cosa. A ver. Vamos. Ahí. Jugando tranquilos. Jugando tranquilos. No, pues no. Uy, ahora el huevón se ha quedado ahí tirado. Ahí está. Ahí está. No, no, no rendimos. No rendimos. Sigue presionando. Si la pierdes, tienes que seguir presionando. ¿Se levantó el huevón este? Creo que sí. Creo que sí. Seguir presionando. Esperar. Esperar. Esperar la oportunidad de el Hunter y del equipo. A ver, si la máquina fuera más... O sea, si mi equipo fuera más de presionar, tuviéramos más oportunidades. Si tuviéramos más el balón. Así que hay que esperar. Ya ven, ahí perdemos tiempo, huevón. En que la máquina haga sus huevadas. Ahí. A ver, el Rottenhock tampoco es un gran, gran equipo. Es ganable. Así que a jugar bien, a jugar bien. Ahí está, mira. Uy, me la da a mí, huevón. Vamos, vamos, jugando, jugando. Abre, 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 abre. Que no se mete alguien ahí. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí, mira, mira, mira. Dásela. Eso es. Eso es. Mira. No, ese era gol, huevón. La tuvo para patear. ¿Qué pasó? Así, así. Bueno, me mandaron bien al... Tengo que mostrarme yo para que el equipo juegue. Ahí. Oh. Uy, no, no me llegó. Bien. A esa hay que intentar también de larga distancia de donde se dé. Buena. Mira, 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 mira cómo juega la Hunter. Mira. Y mira, me la pudo haber dado ahí. Me la pudo haber dado ahí, eh. Porque estaba listo para recibir el pase. Pero ya ven, así está jugando. Cuando Alex Hunter juega, huevón. Cuando se muestra, es otra cosa. El equipo es otra cosa. Uf, lástima, no llegó ahí. Sí, sí, yo le pedí el pase, pero no llegó. Estaba bien marcado. Es otra cosa cuando se muestra a Alex Hunter. Ahí está. Dásela, dásela, dásela. Adelante, adelante, adelante. Vamos, vamos. Muevela por el medio. A ver. Vamos por acá, vamos por acá. A ver. Pasa, pasa. Ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira. Ahí ves. Mira, 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 mira. Mira. Uy, buena, buena, buena. Ya ven, ya ven, cuando toca a Alex Hunter es otra cosa. Ahí ves. Mira, mira, ahí ves. Están más concentrados, creo. Ahí. Ahí va a parar Alex Hunter. Uf. Era bueno el disparo, así va el arco. Para eso hemos entrenado. A ver, a ver. Ya, ahora hay que esperar, huevón. Esperar que la máquina... Uy, ese tremendo plancha. Hay que esperar que la máquina haga su trabajo. Que no vale de nada estar desesperándonos nosotros. A ver. Listo. Ahí. Ahora sí nos mostramos. Mira, mira, mira la calidad, huevón. Ahí, mira. Ve, ve, ve. Ve, me viste. Me viste, huevón. Uf. Lástima, lástima. Así, así. Jugando así. Me da gusto jugar así, huevón. Al toquecito. Jugando bien. Creando oportunidades. Así me gusta cómo juega el equipo. Al menos este equipo está dejando jugar. Se nos fueron los primeros minutos. ¿Qué te ha parecido hasta ahora, Mario? Pero la gente quiere goles y yo también. No, ya, 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 ya. Y este equipo tienen que dar más en el segundo. Hemos conseguido 6.9. Ahí, mira. Hay que presionar, hay que presionar, presionar, presionar. Yo creo que la que estos defienden están más concentrados en Alex Hunter. Por eso, cuando él atiene la suelta, los demás jugadores tienen más espacio de jugar. Cuidado, 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 cuidado. Uy, menos mal. No lo acabeció bien, parece. A ver, salga jugando, salga jugando, salga jugando. Pero ahí es donde tienen problemas para salir jugando. Hay algo que ha notado el técnico visitante. A ver, a ver, a ver. Abre, abre, abre. Para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por visión, ni por táctico, ni por... Buena, buena, buen pase. Uf. También superar las defensas. Esto es complicado, no es fácil superarlos. Pero bueno, a ver. Ahí está, ahí ves, mira. Mira, 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 mira. Casi le mandaba un buen pase. Bien, la leyó bien el defensa, si no... A ver. A ver, ahí va Alex. Ahí. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, y pegan el espacio. Eso, mira, mira. Me viste. Ahí. Uf. Bueno, no le llegué a pegar cómodo, no le llegué a pegar cómodo, pero intenté al menos. A ver, carajo, vamos, vamos, que el equipo puede hacerlo. Se me queda en el partido. Dale, dale, ahí. Marca, marca. Ahí, ahí, ahí está. Ah, ya se la había quitado. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Espérame, 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 huevón, espérame. Espérame que paso, espérame que paso. Espérame que paso, ahí está. Ay, si lo hubiera pasado. Bien, buen el pase. Lástima que no tenía la potencia y la velocidad para pasarlo a este tipo. El parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. A ver. Es que acá tienes que jugar más en equipo, ¿no? Se junten todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Eso es lo desesperante, vos. Esperar a que la máquina recupere el balón. Bien. No, no fue falta. No fue falta, árbitro, no jodas. Para nada, para nada. Cuidado con el tiro libre. Y la defensa se queda con el balón. Uf, bien. Están jugando, están jugando al costado, al costado. Vamos, vamos, vamos. Todos al ataque, al ataque, al ataque, huevón. Ahí. Ahí está, mira, mira cómo abre el balón al alfantel. Mira cómo abre. Ahí ve, me viste. Ah, esta madre, que no pasaba nadie para mandarle el pase. Ahí. Quedan 15 minutos en este partido. Lástima. Ay, este es lo que a mí me gusta esperar a que los demás recuperen el balón. Saca, saca, saca. Uf. Mira, Williams, Williams. Uh, Williams. Ahí. Dásela, dásela. Abre, no. Ahí era, era para que abra ahí. A ver, a ver, a ver si te animas. A ver si se anima ahí. Uy, ahí, ahí llega, ahí. Ahí dásela. ¡Ale esconderos! Lástima que no fue para un costado. A veces hay que patear así, huevón. No queda de otra. Lástima que no fue para un costado. Se la tiré muy en medio. Si no le hubiera causado más problemas ese disparo. A ver, a ver. Muéstrase a alguien. Mira cómo marca, huevón. Y cómo es tan desplegado el equipo este. Mucha presión mete, mira. No tiene que tener un punto débil. Ahí. Ahí va. Ahí va, mira, mira. Ahí va. Alex Hunter. Alex. 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 Corner, corner. Buena, buena jugada. Uf. Le está intentando, le está intentando al menos. A ver, a ver, a ver, a ver si viene el corner. No, una mierda el centro. ¿A quién se lo tiraron? Ni puta idea. Y ahora nadie viene. ¿Dónde están todos? Oh, se nos va el tiempo ya. Se nos va el tiempo. A ver. Juega la adelante, juega la adelante, juega la adelante. Listo, si no hay de otra. Creo que hicimos un buen partido, pero más. Falto el gol, faltó el gol. Está bien, está bien. Falto el gol, nomás. Falto el gol. Falto el gol de Alex Hunter, nomás. Pero fuimos superiores. Por ahí que no tuvimos una vocación clara, clara de gol, pero... Creo que llegamos más. Faltó el gol, güey, faltó el gol. Creo que cuando Alex Hunter tiene el balón es otra cosa el equipo. Por eso voy a tratar de pedir más el balón, porque... Cuando la tiene él, como que no sé, se ve diferente todo. Y sus amigos, bueno, los jugadores demás, los compañeros... Se mueven bien para alcanzar a darle una oportunidad, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Alex Hunter, carajo. Qué crack. A ver, hay que esperar. Bueno, dice... Me quedaría con un empate, pero vamos por la victoria. Claro que sí. ¿Será que puedes anotar los goles? Ese es tu trabajo. No pudo destrabar el juego y termina siendo un empate. Sí. Obviamente, o sea, fue un partido difícil. También, no jodan. O sea, fue un partido difícil. No fue cualquier cosa. Bueno, vamos con entrenamiento, el toque. Es que los equipos de aquí se cierran bien. Se cierran para atrás y presionan mucho adelante. Y eso es lo que por ahí en la máquina creo que le cuesta. Así que bueno. Bueno, hasta ahorita sigo siendo titular. Pero aquí hay que afianzar eso y seguir siendo titular en todo. Y bueno, dice cabezazos y voleas. A ver qué tal no ven cabezazos y voleas. Aunque no es el fuerte, parece Alex Hunter. A ver. Ah, este ya lo había hecho yo. Uy, la mierda. Uy. Ahí está, buena. Ahí entra. Sí, ya me acordé de esta. Ahí está. Oh. Ahí está. Listo. Ahí está. Uf. ¿Dónde está? Eso. Están desde cualquier lado las pelotas estas. El cabezazo no es muy bueno, Alejandro, creo. Uf. Vamos, vamos, suelta. Ahí está. Listo. La tiene. Alex. Ahí. Uy. Qué cagado. Ahí. Bueno, está bien. Difícil con el tipo marcándote ahí, ¿no? Lo sabes. No tiene muy buen salto, huevón. Alex Hunter. Poco. Posición de ataque también poco. Y ahí el tiro. A ver, vamos a la otra. Creo que ese es lo que hice ahora. Creo que sí. Ahí está. Anotado. A ver, ahí va Alex Hunter. Alex Hunter. Se hace el espacio. Ahí. Mira, mira qué buen pase le mandó ahí. Muy bien. Muy bien finalizado. Ahí. Ándate a la mierda, huevón. Pensé que era mi compañero. Uy. Ahí me detuve un poco. Ahí va. Mira qué jugadita. Ahí. Mira, mira. No. Presonso este se metió en otro lugar. Que no era. Ahí. Mira qué golazo de Alex Hunter. Uf. Ahí se me acabó. Ahí lo vi. Uf. Muy tarde. No. Una mierda el pase. Ahí va. Uf. Cerca. Eh, eh, eh. Cuidado. Uy. Ahí va. Ahí va. Alex Hunter. Alex Hunter. Ah. Tamare. Estos entrenamientos son un poco tediosos. Ahí va. Mándala, mándala. Ahí. Bien. Adentro. Ahí va. Ahí vienen antes que vengan. Uf. Bah. Ese me cuesta un poco el uno versus uno, ¿no? Ahí va. Uf. 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 Mierda. Ahí va el centro. Uf. Ahí me la dejaron. No. Tenía que ir adentro esa. Ahí. Buen. Buen pase. Buen pase. No. Y la falla el pajero este. Ahí va. No. Mira cómo la falla. Ahí va. No. Buen falta. Mierda. Que creo que le vamos a tener que repetir este. Uy, le pegó horrible. Ahí. La cela de radio. Esa cela. Ahí está. Mierda esa falta. Mierda esa falta, ¿eh? No, no importa. Está bien. Cuesta un poco. Cuesta un poco hacer eso. Es un entrenamiento complicado. Es que hay que tocar y tocar. Te doy que te doy. Dóame que te doy. Y así. Pero creo que seguimos siendo titulares tranquilos. A ver. Sí. Seguimos siendo titulares tranquilos. ¿No regresarán a los Spurs? ¿Quién sabe? No sé. Me gustaría regresar a los Spurs. Creo que es un gran equipo. Aunque la Premier League más dura que la... Que la... Que la Champions League, ¿no? A ver. Viene el partido con Swensi. Titulares. A ver. Ya sé que ustedes dirán, puta madre. ¿Cómo no notan goles y todo eso? No, la verdad... Sí. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Suplente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me ponen simular? No. ¿Cómo que simular? Tengo que avanzar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pude jugar ese partido? ¿What the fuck? Me pusieron simular partido. ¿Qué pasó? ¿No me diga que me lesione o algo así? A ver. ¿Qué pasó? Me quedaría con... No sé qué mierda pasó. No me dejaron jugar el partido. ¿Qué pasó? Uy, seguro me van a botar ahora ya hasta un billet también. Alex. Desde que nos ha llegado. Este es un buen momento para este club y para ti, creo. ¿Qué? ¿Qué? Espero que la segunda mitad de la temporada sea aún mejor. Para ti, creo que sí. Para nosotros, no es demasiado. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esta mañana, recibí un mail de tu club. Están solicitando que te vuelvas a ellos. ¿Qué? ¿De vuelta a la Gran Liga? ¿Experiencia presente es agridulce? ¿De vuelta a la Gran Liga? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma de volver a la Gran Liga! ¡Dóndeles lo que se han perdido! Creo que alguien ha hecho una impresión desde que han estado aquí, ¿no? Así que voy a regresar a la... A los Spurs. Parece que vamos a regresar a Tottenham para lo que queda en la temporada. ¿Qué fue eso? ¿Eh? Voy a regresar a Tottenham para lo que queda en la Premier League. Gracias, Willian. Creo que fue genial jugar contigo, huevón. Y te veré ahí pronto, ¿eh? Voy genial jugar contigo. Hicimos buenos partidos. Me hubiera gustado quedarme más en Aston Villa. Por eso no me dejaron jugar en el último partido, creo, ¿eh? Y regresamos a los Spurs, ¿eh? Ahora el Spurs ya me ha regresado a Leigh Hunter. Si viera para que ganemos el segundo trofeo, mi muchacho va a regresar a la Premier League. Donde merece esta felicidad, es amigo grande, huevón. Dante, Willian. La verdad, no nos llevábamos bien al principio, pero... Pero que somos jugadores. Bienvenido de vuelta a Leigh Hunter. Este es un momento de brillar. El cliente de Leigh Hunter llamado de vuelta a los Spurs a su exitosa decisión de préstamo. Te deseamos lo mejor, bueno, como siempre. Bueno, parecemos que hemos regresado otra vez al equipo donde venimos siempre, el Tottenham. Después de haber pasado en Aston Villa unos altibajos. Pero unos buenos partidos, ¿no? Estar haciendo el entrenamiento de Tottenham-Hortpult. Bueno, 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 mira quién es de vuelta. ¿Te esperas, Leigh? Sí, un poco, un poco. Bienvenido de vuelta, Alex. ¿Qué me esperé, Tora? No me importa. Me siento fuera de la puerta de nuevo, Andy. ¡Hey, Cass! Mira quién se me traje de vuelta. Así que... Uy, ya se me vuelve bien. ¡Modern-day S.A.S., ¿verdad? ¡Gracias, hermano! ¡Dale you what! ¡Nexa vez que veis a ti, te estarás fuera de ahí. ¡No! No, pero ¿cómo lo cagó todo, eh? Antes era chévere, antes era un buen tipo, ahora se hizo mierda. ¡Hey, una palabra! ¡Hola! ¡Como una familia, casi! Nunca hablé con él una vez cuando estaba fuera de nuevo. Quizás ahora que estoy de vuelta, puedo... Walker puso un intercambio de transferencia, señor. ¡Los padres han aceptado un intercambio de nuestros mejores rivales, no menos! ¡Es una locura! ¿Estás listo para tomar tu oportunidad, hermano? Olvídalo, la lealtad está en el equipo La gente cambia Olvídalo, la gente La lealtad está en el equipo Bueno, yo voy a hacer leal al equipo, obviamente, ¿no? Obviamente Estos chicos aquí Es donde mi loyaltad está ahora Workar en entrenamiento Dile todo Cada vez que salgas en esa pista Uff, bueno Nos va a tocar jugar aquí Parece que Gareth se va a ir a otro equipo Y bueno, Hunter regresa a Tottenham Después de varios partidos Se préstamo En Aston Villa Ahora vamos a regresar a Tottenham A ver si nos pone el titular Ya que Gareth no va a estar, ¿no? Y bueno, hay que dar lo mejor Vamos a hacer titulares Estamos en los titulares A ver Cambiar jugada Ah, ok Otra vez esa mierda No es el fuerte de los pases De Alex Hunter A ver Ahí va A ver si le llego Sí, bueno Con esa potencia A ver Uy, creo que ahí la cagué De bien ser más fuerte Dale, dale, dale Creo que solamente tiene que dar ¿Qué pasó? Vamos Tiene que dar un bote, creo Ahí Buena Tiene que ser más potente Más potente Más potente Ahí está Buena Casi, casi Le hacemos Uno más Potente Ahí va Todo tuyo Listo Uno más Uno más Ahí, mira Listo Bien hecho Excelente Regresamos con todo Carajo Con todo Dominar los pases Uy, ese también me hace difícil Ok Pase filtrado por arriba Parece A ver Uy, buen pase Ay, chocó con el palo Buena, bueno A ver A ver Buena, buena Oh Mira que buen pase Buena Arranca con todo, Alex Ahí está Qué mal Así me mandaron un pase En los spurs La cagué Oh no A ver Parece que llegaba A ver Arranca Arranca No, pero arrancó mal Igual la llega a agarrar Bien Corre, corre Uy, creo que Oh, no llegaba Ahí está Buena 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 Excelente Bien Dos as Arrancó con todo Alex Hunter En su regreso Los spurs Para demostrar Que él tiene que ser titular Se lo merece Se lo merece Creo que se lo merece Yo de todas maneras Es que la Es que En las más tumbillas Sufrimos mucho Por el equipo Huevón Espero que los spurs Juegan mejor ¿No? La tontería Sufrimos muchísimo Con el equipo Titular Tremendo Toda la barra llena Toda la confianza Del entrenador Carajo Para el equipo Para Alex Hunter Que esperamos Haga buenos partidos En la Premier League Ahí que tal nos va Más plata Más money Que en su época No ganaban así ¿Qué carajo Iba a ganar Esa cantidad No You're such And amazing Boyd I could have never Done with our You Mom Come on Look at Jim Bit modern Day for you Isn't it Needs more Beige He 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 I've only Kidding Bit much For a teenage Boy Innit You know It's not 1968 Anymore Jim Do you Any idea ¿Cuántas estrellas tuviera que usar para obtener este lugar? Un poco de gratitud no tendría que perder, ¿sabes? ¡Ahí está! La próxima sensación de la Breguel. Vamos a ver qué tal nos va, no lo sé. Nunca esperaba nada así. Pero debes estar acostumbrado. Porque esto es como los pros vivan. Te dije que me cuidaría de ti. Sí. Vale, debes ir. Nos vemos tarde, hombre. Eres el agente de Alex, no su familia. No se te confundió. ¡Muy bien! Genial el regreso de Alex Hunter al equipo. Y los Spurs. ¡Guau! Bueno, la verdad, debe estar muy contento, sí. Porque el regreso creo que se lo merece. A pesar de que en lo de Gaston Villa le fue más o menos... Anotó un par de goles. Comenzó bien, por ahí luego tuvo una racha mala. Pero luego estaba recuperándose. Creo que estaba acostumbrándome a jugar en Gaston Villa. Pero bueno, todo comienza así, ¿no? El Spurs cree que tendrás el hueco que dejé en el equipo. Tú y yo sabemos quién es el mejor. Ubícate. ¡Uy! Mamita. A ver. Ahora Spurs de regreso a Alex Hunter. Se vira para que ganemos algún trofeo, dice. Parece que la fuerte crítica de GasWorker. Se hace ex mejor amigo Alex Hunter. Vienen de los celos y la malicia. Bueno. Pero bueno, gamers. Hemos regresado a los Spurs. O sea, a Tottenham. Vamos a ver qué tal nos va. Ojalá que bien. Va a ser seguramente partidos difíciles. Pero bueno, lo importante es que podamos dar lo mejor de nosotros para tratar de sacar buenos resultados. Así que nada, pues gracias por su tiempo. Y gracias totales. Chao, chao. Un abrazo.